Y como te decía, Muey se la come. Chicos, les tengo una propuesta, hay que hacer una carrera, y los tres perdedores le dan 100 diamantes al ganador. La carrera será de la siguiente manera. Yo pido este carro. Gizaroo, bájate de ahí que ese carro lo usaré yo. Bam, 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 bam. Ese carro es mío, lo sé porque tiene cuatro llantas. Oye, pero ¿qué te pasa? Deja a mi jefecito. No te metas Botsito, esta conversación es de rangos más altos. Yo te puedo ganar con cualquier carro heroico de pañal. Jajajas está bien, hay que jugar una carrera. Si pierdes tendrás que hacerle los mandados a Muay. Está bien, acepto el desafío, aunque yo siempre le hago los mandados a Muay. Mi nombre completo es Lúcito Etojajajas, nos vemos en la meta Botsito. Lo empujaré para que pierda el control jajajas. Me dicen Botsito o Coner. Rayos, me las vas a pagar Botsito. Nos vemos en la meta heroico de pañal. Si logro arrebasarlo esta carrera ya es mía. Jajajajas, no que muy león, ah, 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 ah. Jajajas, eso te pasa por tramposo. Eso es trampa Botsito. ¿Cómo dice el bicho? Sí, digo. Todos vieron que hiciste trampa Botsito. Acepta que perdiste con el mejor manejador. Está bien, esto se va a definir en una partida de King of Fighters.